Hola, estoy aquí para ver. Di, ¿quién soy yo aquí para ver? Bueno, ¿lo que había en su agenda? Nada. Era en blanco. Y yo ni siquiera sé a dónde fue. Lo siento. El jefe no era nadie sin una cita. ¿Qué le dijo, que se llamaba, señor? El nombre de Johnson, Bobby Johnson. Si no tengo una cita, entonces... ¿Qué estoy haciendo aquí en... ¿Qué está pasando aquí? Mi reloj se ha parado y mi libro de citas que falta. No estoy seguro, pero la última vez que miró a mi libro... Cita recuerdo que era en blanco para el resto del año. Para el resto de la eternidad, el señor Johnson. El señor Robert Edward Johnson, antiguo miembro de Misión Viejo, California. Anteriormente. Sigo viviendo en mi sesión. Oye, espera un minuto, estoy... Como un clavopuerta, el señor Johnson. Ahora que me acuerdo... Sé las escaleras. Yo llegaba tarde a una cita a Conflict Feren consolidado. No quería esperar a que ese ascensor lento. Así que decidí correr hasta dos peleas de las escaleras. Yo dije que manera murió de un ataque cardíaco masivo, el señor Johnson. Siempre tuve la intención de hacer ejercicio regularmente. Pero nunca me pareció tener el tiempo para ello. ¿Usted tendrá mucho tiempo para hacer ejercicio aquí, señor Johnson? Como ya se ha dado cuenta... Hemos despejado el calendario para usted. ¿Prefierre caminar, correr, nadar o hacer ejercicios aeróbicos de alta o de bajo impacto? Linda ama de aeróbic. Tiene tres o cuatro días a la semana. Es probablemente en una clase de aeróbic en este momento. No, señor Johnson. Nuestro equipo muestre su esposa en la oficina de su abogado en este momento. ¿Esa es mi linda? Siempre tan impredecible. ¿Voy a extrañarla? ¿Qué está haciendo él en la oficina de mi abogado? Presentación de divorcio. Divorcio. No tenía ni idea. Ella dice, él nunca está en casa. Siempre a esta reunión o el otro. ¿Cuándo lo hace volver a casa? Él está demasiado cansado, para mí, ni para los chicos. Soy un hombre muy ocupado. Ya no. Bueno, estas reuniones son muy importantes. Ya no. Un hombre tiene que ganarse la vida. Ya no. Tenemos una casa grande, y un buen coche. Ya no. Tenemos una balandra de 50 pies amarrados en Dana Point Arbor. ¿Tomaste tú, vela, chicos? ¿Qué iba a llevarlos a cabo, el sábado? Antes de que cancele su programa, su calendario para el sábado, lebro a M, Peplirits, 11 a un primer golpe. Si vas a navegar en un campo de golf, el senor Johnson. He esperado durante cuatro años para jugar al golf con los profesionales de la PGA. Este año, mi empresa es uno de los patrocinadores, así que, pueden jugar con los grandes. ¿Qué pasa con los muchachos, el señor Johnson? Bueno, el barco siempre estará ahí, podemos salir a navegar en cualquier momento. Ya no. Muy bien. Usted ha hecho su punto. Yo estaba demasiado ocupado para jugar con mis hijos. Y pasar tiempo con mi esposa. Y pasar tiempo con mi esposa. Y haga ejercicio regularmente. Y haga ejercicio regularmente. Bueno, usted no tendrá tiempo para esas cosas, ¿aquí? Pero usted tendrá tiempo, para hacer ejercicio. ¿Sabía, usted prefiere caminar, correr, nadar alto o bajo impacto aerobics en Oriental? ¿Qué hay de golf? Siempre he pensado que el cielo sería de un millón de campos de golf, sin trampas de arena. Una de marfil tallado a mano del conductor. Una de platino pitching bedge. Un puter de oro matizo. El jefe lo verá ahora. Vaya, nunca ha hecho esto antes. ¿Cómo se dirigen a él? Su grandeza, su majestad, su gracia. Señor Lucifer, será suficiente. Lucifer. ¿Cómo en él sabes que? Nuestros archivos indican que, además de tener en ningún momento por su familia, ni para su salud, que pasó muy poco tiempo en la iglesia, y ciertamente no se comprometió a su creador. Bueno, yo iba a hacerlo tan pronto como mi vida, era un poco más tranquilo. Es demasiado tarde, el señor Johnson. Me temo que dejar que las cosas urgentes en su vida multituden las cosas importantes. Usted es un candidato perfecto para nuestro programa de formación de directivos. Señor Lucifer, le esperará a cabo en el primer té de discutirlo con usted. Hay un campo de golf. Todo lo que hay allá abajo es un enorme montón de arena y una gran cantidad de calor. Bienvenido al club de campo, el señor Johnson. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor.